El colectivo de organizaciones sociales y populares de esta ciudad reafirmó hoy el llamado a paro belgario para el próximo 24 del mes de abril. El secretario general del colectivo, Juan de Dios Ortega, ofrece los detalles. Hace tiempo que se está diciendo que se va a comenzar, pero nosotros decimos, y lo del agua potable de muchos sectores, que es vital para poder sobrevivir, ¿por qué no mencionan eso? ¿Y por qué no se menciona la construcción, arreglo de calles, aceras y contenes? Y de puentes que la gente, que cuando llueve, prácticamente desconecta muchas comunidades con el centro de la población. Ante la crítica hecha por el gobernador provincial Duarte por la fecha elegida para la paralización, los convocantes afirmaron el día escogido es el idóneo. Porque el 24 de abril es un día sagrado para este país, donde el pueblo se levantó en armas para defender la constitucionalidad y la ley que fueron violadas en esa época por traidores a la patria. Este movimiento le va a rendir el verdadero tributo y vamos a recordarlo como ellos realmente se lo merecen. Tú puedes estar seguro y puede estar seguro esta población que esos que cayeron en la tumba van a aplaudir esas convocatorias a huelga. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.